Hola a todos, mi nombre es Natalia Quiroga Díaz, soy investigadora docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, coordino la maestría en Economía Social de la misma universidad y soy coordinadora del grupo Economía Feminista Emancipatoria de CLACSO. Nos estamos preguntando cuáles son los desafíos para el feminismo en el 2020. Desde nuestro GT pensamos que uno de los principales desafíos es construir una institucionalidad que pueda reconocer que las luchas valerosas que están dando las mujeres en el continente tienen que llevar a repensar la relación entre el Estado y el ámbito del cuidado y la reproducción. No se trata, como vienen diciendo las compañeras de México, de un Estado que tutele o un Estado que nos dé permiso para hacer paro, para manifestarnos o que las feministas querramos salir a romperlo todo. Se trata de reconocer que ante la violencia desbordada que han generado tantos años de neoliberalismo, necesitamos construir formas de cuidarnos entre todas. Y eso también conlleva a reconocer que las luchas que se dan de México a la Argentina son luchas que tienen que llevar a pensar a la economía desde otro lugar. Si bien nuestros países están presentando cifras de endeudamiento externo que para el conjunto de América Latina están cercanas al 40% y que para países como Argentina van más allá de la totalidad de su PIB, es importante reconocer que los costos de la especulación financiera no lo podemos seguir pagando ni las mujeres ni los sectores más frágiles de la población. Es estratégico reconocer que solamente en una sociedad que se hace cargo de la reproducción social es posible la vida. Y aquí hablaríamos no solamente de la vida humana y no humana, por eso desde los feminismos indígenas, negros, campesinos, se viene trabajando muy fuerte en pensar el cuidado no solamente desde una perspectiva antropocéntrica, sino también un cuidado que tenga en cuenta el territorio. Y esto por supuesto implica que el Estado se relacione con esos pueblos no desde la imposición de políticas públicas, sino desde el reconocimiento de derechos. Y eso por supuesto implica saber que los pueblos también tienen propuestas para el cuidado que deben ser reconocidas y vehiculizadas con la política pública y también la posibilidad de pensar la autogestión, pensar más allá del Estado. Así que bueno, estos son los desafíos, algunos de los desafíos que nos pensamos desde la economía feminista emancipatoria. Gracias. Gracias.